Este anciano se pone unos ganchos en el cuello para estirar la piel arrugada de su rostro. Después, se aplica tinta blanca sobre los dientes para blanquearlos. Su objetivo es rejuvenecer para cumplir su sueño de salir con una mujer joven. Incluso le arranca los ojos brillantes a un muñeco para sustituirlos por sus ojos borrosos. Luego se maquilla la piel y se echa polvos en la cara para parecer más joven. Se tiñe el bigote de negro con un sello y, finalmente, se coloca una peluca como toque final. Entonces, se da una descarga eléctrica para energizar su cuerpo y mantenerse erguido. Así, se transforma con éxito en un apuesto joven. Al fin, conoce a la joven mujer y pasan tiempo juntos. Sin embargo, pronto empieza a sentirse cansado y le duelen los huesos. Su perro también empieza a sospechar y lo olfatea en el auto. Un camino lleno de baches casi hace que se le suelte el alfiler del cuello. Pero sorprendentemente, de repente, la mujer estornuda y se le cae todo el maquillaje, revelándose como una anciana. El hombre se queda atónito y, acto seguido, se le cae el maquillaje, mostrando que él también es un hombre mayor.